Sorprendió el clima el fin de semana en la capital riojana. Mujeres justamente tratando de cometer el calor. ¿Sorprende el clima después de un fin de semana con más de 30 grados, un domingo? Me sorprende, sí. Estamos en invierno. No sé qué nos va a esperar para el verano, ¿no? Lo hablamos recién, ¿no? Más de 30 grados ayer, por ejemplo. ¿Qué esperamos en diciembre, enero? Ah, es una locura esto, papi. Vos sabés que yo sufro muy, mucho del calor. El invierno acá se pasa de 10. O sea, que le vamos a elegir entonces a usted entre el invierno o el verano. No, el invierno, el invierno, el invierno. Bueno, ¿y cómo se...? Bueno, hay que salir a trabajar, a hacer cosas. Y obviamente acá a 9 de la mañana ya no se puede estar más por la salda de temperatura. Pero digo, ¿mucha agua? Obligadamente, sí. Mucha agua. Y el tema del agua justamente que también parece que va a ser un conflicto en el verano. Va a ser problema. Va a ser problemático porque no está habiendo mucha agua. Hay mucha gente, muchas casas. Va a ser un problema grave esto. ¿Sorprendió el clima, Diego, porque ya hay que andar de remerita, dejando la campera? Sí, la verdad que sí. De repente. Pero ya es época para la rioja. Es como que ya estamos acostumbrados a que de golpe venga el calor y espero que no vuelva el frío. Por las dudas, ¿digo usted ya guardó todo lo de invierno o no? Como si viene el clima, que están cambiantes. No, nada. Por las dudas está ahí al pendiente de que vuelva el frío. Bueno, ¿y ahora trabajando o haciendo trámites? Trabajando también. Trabajando. Bueno, me imagino entonces con las altas temperaturas de lo que se avecina, habrá que consumir mucha agua, ¿no? Sí, sí, frecuentemente. Muy sorprendida con el clima porque anuncian lluvia, merma de temperatura y bueno, acá no pasa nada. Digo, nosotros por ejemplo ya dejamos las camperas de un lado y sacamos remerita. Digo, ¿pero hay que guardar todo lo de invierno o no? No, 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 todo no. Ropa gruesa, lana, lana sí, pero alguna ropita de algodón puede andar. Y sobre todo tomar mucha agua, ¿no? Sí, sí, sí. Si ya empieza el calor, se puede imaginar hasta abril de este otro año, nos morimos. Y miren, si el fin de semana pasaron los 30 grados, estamos en el primer día de septiembre, imagínense diciembre, enero. 40, 50 grados va a ser, oh, terrible. Esperemos que no tengamos problemas del agua potable para el verano. Pero acá lo que falta es el agua, sí, terriblemente. Así que bueno, vamos a ver que no sé qué nos preparará la naturaleza, ¿no es cierto? Y esperemos que venga un poco de frío. No digo que vuelva el frío, frío, pero, ¿no es cierto?, menos. Y esperamos la tormenta de Santa Rosa que justamente sea en agua y no tierra, ¿no? Efectivamente, que sea agua porque tierra ya estamos cansados. Cuando decimos que no tenemos agua, se puede imaginar que con tierra, peor.